Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, chévere. ¿Cómo te estoy? ¿Estás viendo allá por los Estados Unidos? Bien, gracias a Dios, adaptándome a estar en casa, pero bueno, ahí vamos. También allá están en cuarentena, ¿dónde tú te encuentras? Pues sí, pero no, o sea, si podemos salir, obvio, no al restaurante ni nada, pero sí se puede salir un poco. ¿En qué parte de Estados Unidos estás tuyo, Ben? ¿En qué parte de Estados Unidos estás? ¿En qué parte de Estados Unidos estás tuyo, Ben? ¿En qué parte de Estados Unidos estás tuyo, Ben? Mira, cuéntanos, aquí estamos haciendo todos los días el programa a las siete de la noche, abierta para dar a conocer a todos nuestros atletas. Ok, no, me parece que no. Disculpa, no, te estoy escuchando muy bien. ¿Me escuchas muy bien? No, creo que hay algún problema con la conexión. Bueno, aquí en Venezuela hemos tenido demasiados problemas con las conexiones internas. Ok. Yo, Ben, ¿y tú te especializas en qué atletismo, pero qué parte de la visita? Yo soy brasileña, corro 100 metros con vallas. ¿Cuáles son tus mejores tiempos ahorita? Ahorita que yo tengo temporada outdoor y temporada indoor. En 60 metros con vallas, tengo 825, que es actualmente el récord de 23 de mi país. Y tengo, en 100 metros con vallas, tengo 1325, que es mi mejor marca también. ¿Tu práctica es con vallas, no? Yo vengo. Sí, con vallas. ¿Cuál es la altura de esas vallas? Es 86. Cuando ya pasas a ser adulto, literalmente. Yo soy sub-23, pero ya en general es 86, si no me equivoco. Para ti, cuando tuviste tu primer torneo, ¿cómo fue? ¿Disculpa? ¿Cómo fue tu primer torneo para ti? Pero, o sea, cuando comenzó el atletismo, ya con la valla alta. Sí, ya con la valla alta. La verdad creo que no tuve ningún tipo de problema, porque yo soy un poco alta. Entonces, literalmente, no tuve ningún tipo de problema. Realmente, en oportunidades de entrenamiento, entrenaba con la valla un poco alta, y no fue algo como que, que me fuese a dar algún tipo de temor. No, la verdad que, o sea, no se nota mucho la diferencia. ¿Cuánto mides tú, Joveni? Uno setenta y uno. Wow, era bastante alta entonces. Sí, un poquito. Mira, tú también estuviste representando, ha representado mucho a Venezuela. Venezuela, cuéntanos alguno de los torneos más importantes que han estado. Bueno, uno de mis torneos más importantes, creo que ha sido mundial menor en África, mundial juvenil en Finlandia. Este, el campeonato, los Panamericanos en Lima, de verdad que fue una competencia extraordinaria. Pero la verdad que siempre he tenido esa cuestión, como que bueno, la más importante fue el campeonato mundial en África, ya que logré un diploma mundial y de verdad que es un título bastante chévere. También hice mi propio, rompí mi propio récord nacional en dos oportunidades y la verdad que es una de las competencias muy bien, que me ha ido muy bien. O el año pasado también, en el Sudamericano de Cali, logré quedar campeona sudamericana. Y poco a poco he ido mejorando cada día. Los entrenamientos, ahorita estás en la casa con la cuarentena. ¿Qué tipo de entrenamiento estás haciendo? Ay, la verdad, como que dormir. Pero la verdad que sí he estado entrenando, no literalmente como se debe, pero sí he estado como que haciendo abdominales, haciendo cardio, de verdad que muchísimas cosas, porque es que tratando de improvisar, porque es un poco difícil entrenarse en un gimnasio, ya que todos los gimnasios acá sí están encerrados. Entonces sí me cuesta un poco. Pero bueno, estamos pasando todos los atletas por eso, así que tratarse con lo que tengamos en casa. ¿Cuánto tiempo tienes fuera de Venezuela? Yo tengo un año y tres meses exactamente, pero yo fui en diciembre a Venezuela a estar con mi familia en las navidades. Ah, ok, ok. Y este, ¿algún, tienes a alguien atleta que sea que es una admiración tuya? Sí, la verdad que tengo un uso, pero tengo literalmente que es la campeona mundial actualmente en 100 metros con vallas, que es de acá, de Estados Unidos, y es una admiración porque tiene récord, es muy buena, y de verdad me gusta mucho su técnica, sí. ¿Cuando te fuiste para los Estados Unidos ya sabías algo de inglés o lo estuviste estudiando cuando llegaste allá? La verdad que no sabía nada, o sea, eso fue una locura. Yo no sabía ni siquiera, o sea, lo normal. Yo sabía como que el hello, buenos días, decir sí o no. O sea, esto para mí, esta de acá es un reto, de verdad, porque cuando llegué no hablaba nada, nada, entonces en mi team solamente yo hablé español, nadie más. Y yo como que, o sea, yo tenía la obligación de aprender inglés o sí, o sí. Y recuerdo que cuando llegué, este, me tocó como que a los dos días ir a una competencia. Entonces nos bajamos a comer y todo el mundo, y yo me quedé así como que, o sea, ahora como yo pido una comida. Gracias a Dios de verdad que el equipo que tengo siempre me ha apoyado, siempre ha sido muy bien. Y me ayudaron muchísimo, pero la verdad que eso era como que depender de otra persona para yo poder comer algo. Era muy horrible. Pero gracias a Dios, el día de hoy me han dicho que he avanzado muchísimo, pero sí, se me ha mejorado, de verdad. Mi inglés ahora, mis clases, he tenido muchas clases en esa parte de acá, en Estados Unidos. Creo que estudio mucho, pues, entonces tengo la necesidad de aprender sí o sí. ¿Algún consejo que le des a esta nueva generación en vallas? En vallas. Literalmente para mí es una, o sea, es la mejor prueba que puedes tener el atletismo, porque me gusta, es la mía. Y tenemos que dedicarle mucho tiempo, dedicación, dedicación, para poder lograr lo que de verdad queremos. ¿De qué estado eres tú? Yo represento el estado Miranda. Digo, vengo a Tire. ¿Cuándo, a qué edad tú llegaste al atletismo? Yo llegué al atletismo, lo que pasa es que, o sea, yo iba, no iba a entrenar, volvía, pero, o sea, como que me mentalicé a comenzar a entrenar bien, fue como a los 14, 13 años, por allí. ¿A qué edad tú empezaste? ¿En el atletismo como tal? Sí. Como a los 12, pero, como a los 12, sí, 12. ¿Cuándo te entran al atletismo, entran en general, y después los entrenadores dicen qué disciplina van a hacer? Pues, literalmente, en el atletismo siempre, por lo menos cuando comencé era por categoría, pre-A, pre-B, infantil y todo lo demás, siempre he corrido, siempre he sido velocista, pero literalmente es donde tú más te desenvuelvas, ¿sabes? No es como que tú eres bueno, o sea, es como que tú te vas desenvolviendo en el área donde tengas más capacidad. Entonces, como soy un poco rápida, pues, las vallas de verdad hacía como que, cuando era pre-B, me acuerdo que hacía como que el combo de velocidad, me tocaba sesenta con vallas, lanzamiento de pelota y salto largo. Entonces, sí, poco a poco fui mejorando en las vallas y, bueno, acá estoy. ¿Los entrenamientos normalmente cómo son de que yo ven? Ay, no, mis entrenamientos son un poco fuertes, ¿verdad? Este, literalmente, por lo menos, cuando llegué acá me cambió muchísimo los entrenamientos y me tuve que adaptar de nuevo. Yo tengo, por lo menos, vallas, lunes, miércoles, viernes y sábado. Y los jueves, los martes y jueves ya tengo como que velocidad, resistencia, pero la verdad que sí son bastante fuertes porque las vallas es una prueba técnica y tengo que mejorar esos pequeños detalles. Los entrenamientos aquí en Venezuela, me imagino que son muy diferentes a los de Estados Unidos, ¿no? Sí, la verdad que sí, pues yo tenía los entrenamientos, este, aunque incluso los entrenamientos cuando yo tenía en Venezuela también mejoré muchísimo. Pero acá también, este, por lo menos cuando llegué me mandaron a bajar de peso y fue algo como que me pegó un poco porque yo decía más que yo estaba flaca, ¿me entiendes? Entonces, cuando me dicen, tienen que bajar un poco de peso, yo como que, ah, o sea, me pego un poco. Pero sí, la verdad que sí son muy diferentes porque aquí en Venezuela es algo, o sea, es muy diferente a lo que estoy haciendo ahora acá. Bueno, lo que están conectando, estamos entrevistando a Joveni Mota, ella es de atletismo, estamos viendo que se conectó a Ana Sánchez, que ya fue campeona muchos años en karate. Y aquí le mandamos unos saludos, gracias por conectarse y de la entrevista de Joveni. Joveni, ¿tus entrenadores en Estados Unidos son norteamericanos o también son latinos? Disculpa. ¿Tus entrenadores en Estados Unidos son norteamericanos o son latinos? No, son de acá, son norteamericanos. La comida, porque me imagino que cuando llegaste allá, el sistema de comida te cambió totalmente. Sí, la verdad que sí, porque, bueno, yo no cambio mi comida, la comida venezolana por nada de este mundo, de verdad. Era una cosa que yo compraba por Amazon, como que la tina para hacer arepas, porque acá es más que todo. O sea, la comida no me gusta, o sea, todavía estoy acá, yo digo que no me voy a adoptar, porque no me gusta la comida. O sea, yo como que los fines de semana, yo compraba en el Walmart, compraba algunas cosas y preparaba al estilo venezolano, porque no me gusta la comida acá. O sea, yo fui en diciembre a Venezuela, mi mamá dice, vamos a comer pizza, o sea, no quiero comer ningún tipo de comida de chatarra, porque es que ya la tenía, o sea, demasiado repetitiva. De verdad que sí. ¿Ese compañerismo que tienes ahorita con, allá en Estados Unidos, cómo te ha ido? Con los otros atletas, ahorita estás viviendo en una villa. Sí, sí, yo estoy, yo vivo dentro de la escuela. Y el compañerismo de verdad que es algo muy bonito, porque mi team, o sea, la verdad que somos un equipo que se apoya entre nosotros mismos, nuestros entrenadores. La verdad que es algo como que cuando yo estoy corriendo me siento de verdad que como en casa, ¿sabes? Porque el ánimo, si me va mal, me va bien, ellos siempre están allí. La verdad que es algo muy lindo como nos apoyamos entre nosotros mismos. ¿Qué es para ti el atletismo? Para mí el atletismo, oye, una pregunta un poco fuerte, pero para mí el atletismo es parte de mi vida. Para mí el atletismo es un deporte que si tú no te sacrificas por lo que quieres, o sea, si no entrenas, si no le pones corazón, no vas a lograr lo que quieres. Acá tienes que sacrificarte, acá tienes que, o sea, sacrificarte en el momento que tienes que dejar tu familia a un lado, estar tiempo solo, tu cumpleaños, lo pare de contar para tú poder lograr un objetivo. Pero valdrá la pena. Yo siempre he dicho que todo lo que yo he hecho, todos los sacrificios, yo creo que el sacrificio más grande que yo he hecho es estar lejos de mi familia. La verdad que es algo que a mí me pega muchísimo, pero yo, es lo que quiero y es para mi futuro y pues bueno, acá estoy. Te hemos visto por las redes que bailas mucho, ¿no? Bueno, literalmente, sí, sí, sí. Yo creo que me fascina, eso es como que el atletismo me gusta bailar, ¿sabes? A veces tengo como que tratar como que de separar, porque obviamente no se puede las dos cosas a la vez. Pero sí, la verdad que me encanta fiestas, me encanta bailar, me encanta mucho ese estilo de vida también. Pero bueno, quiero... ¿Qué tipo de música te gusta? A mí me gusta reggaetón, bachata, salsa, vallenato, todo. La verdad. Bueno, te hemos visto bailando mucho bachata. Ah, bueno, de verdad, sí me gusta mucho, de verdad. O sea, yo bailo cualquier cosa, yo creo. Lo único que no bailo es vallenato, pero sí, de verdad que me gusta mucho bailar. ¿Qué haces tú cuando vas a una competencia para relajarte? Para antes de empezar la competencia, relajarte y concentrarte bien. Yo, literalmente, cuando llego a una competencia, yo no soy de las personas de presionarme. Yo siempre he dicho que pase lo que tenga que pasar. O sea, si tengo que ganar o debo perder o no perder, o sea, segunda, tercer lugar, siempre voy a estar feliz porque di lo mejor de mí en ese momento. Y literalmente lo que hago es relajarme, escuchar mucha música, ver televisión. De verdad que es algo que me relaja. Y al momento de competir, incluso cuando llegué acá, no me dejaban usar los audífonos dentro de la pista. Y en el calentamiento, pues hablé con mi coach y le dije, le expliqué que era como un método de concentración. Y pues ahora de verdad que yo escucho música y de verdad que se me va el tiempo. Se me va ese momento del calentamiento para competir. Hemos visto que antes de empezar tu carrera, tú estás como muy seria. ¿Cómo? Antes de empezar tu carrera, de ir a los 50, 50, 100 metros, vaya, tú estás demasiado seria. Sí, lo que pasa es que, ¿sabes que me han hecho esa pregunta que si me molesto antes de competir? No, simplemente que soy de las personas que me concentro, ¿sabes? Me gusta como que, no sé, de verdad que siempre tengo como que esa cara en las competencias, en las fotos, esa cara así como que, o sea, tengo que quedarme tranquila. Pero la verdad es que creo que es algo que me ha funcionado muchísimo concentrarme. Concentrarme porque para tener cada objetivo que quiero, todos siempre creo que tenemos que tener una pequeña concentración. Y bueno, esa es la mía, estar seria. Mira, ¿qué estás escribiendo? Como atleta, el peso es importante para ustedes. ¿Ha variado tu peso en este periodo de cuarentena? ¿Sí o no es así? Literalmente, esa pregunta, no. Yo, en realidad, lo que hago es bajar de peso. Porque yo soy de las personas que yo siempre he sido constante en un peso, he pesado 58, 59, 60. Lo más que yo he llegado a pesar, 62 kilos. Y yo me siento que estoy súper gorda. Pero no, la verdad que, por lo menos, a mí no me da por engordar. O sea, me coloco un poco flaca. Pero no es flaca, es como no estoy haciendo literalmente gimnasio. Se pierde un poco la masa muscular, pero es cuando duró cuatro meses o un poco más sin entrenar. Pero el resto yo me mantengo en casa y la verdad que no me afecta ese tipo de estar en casa y comer y comer. Yo no tengo dieta. Yo no tengo dieta. Yo como muchísimo. Yo como demasiado. Y la verdad que siempre me cuido el abdomen, obviamente porque estoy velocista y todo lo demás, pero yo como demasiado. Bueno, imagínate, tú comes mucho y estás flaca. Muchas mujeres quisieran estar como tú. No, 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 yo como demasiado. O sea, yo soy de las que, o sea, a mí no me gustan los vegetales, esas cosas. Yo como, no, 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 no. Como muchísimo, diría yo. Ah, con razón te has pegado entonces el cambio de Venezuela y a los Estados Unidos en la comida, ¿no? Exacto, porque acá tengo que, o sea, puedo comer muchísimo, pero no me puedo comer cinco hamburguesas, tres pedazos de pizza, porque obviamente que ya yo voy a ser lanzadora en vez de velocista. Es algo demasiado, demasiado, o sea, tengo que cuidarme mucho en ese sentido. Este, ¿cuántos hermanos son ustedes? Yo tengo tres hermanas, o sea, tengo dos más aparte de mí, pero una es por parte de Papá, nada más. ¿Deportistas de la familia? Solamente yo. ¡Wow! O sea, que fuiste la única que rompió el... Sí, o sea, mi familia no es ese tipo de como que deportistas, o sea, tengo primos que juegan béisbol, todo lo demás, pero, o sea, ya están un poco mayores, pero nada así, como que lo toman con ese amor, esa dedicación, no. De verdad que yo. ¿El apoyo de tu familia ha sido bueno? El apoyo de mi familia yo creo que es lo que me ha mantenido ahora, porque yo he estado en momentos que me da ganas de lanzar como que todo al piso y ya irme. Y mi mamá dice, o sea, tienes que usar por lo que quieres, y creo que el apoyo de mi mamá, no tanto de mi mamá, de toda mi familia es incondicional. Yo fui a Venezuela en diciembre y mi familia me dice la bienvenida, luego fui a Colombia, porque tengo varias familias en Colombia, y mi familia de verdad que estaba demasiado contenta del apoyo, esa cuestión de que yo estoy compitiendo y se reúne en una casa para verme. De verdad que yo eso no lo cambio por nada del mundo. E incluso en diciembre me iba a quedar acá, porque, oye, iba a ahorrar y todo lo demás, me iba a quedar acá, pero no pude. O sea, yo digo que ese diciembre es una fecha como estar en familia, ya que tuve la oportunidad, yo me fui a ver a mi familia porque es que no aguantaba ya. La verdad que el apoyo de mi familia es incondicional para mí. Mira, aquí se está conectando también a una campeona de biciclo de Venezuela, número uno ranking, que se llama Camila Yanchini. Se conecta también en la entrevista. Hola, saludos. Mira, ese cambio de temperatura allá en los Estados Unidos te ha afectado. Ay, muchísimo. Ahora no, pero cuando llegué, mi piel era, o sea, como, a ver, como la un pescado, ¿sabes? O sea, como demasiado horrible, era, de verdad, o sea, era muy fea, porque yo no venía preparada porque me hicieron casa y yo era la primera vez que venía de Estados Unidos. De hecho, nada, yo siempre sigo la quedando, ¿sabes? Un poco como que no me gusta brincarme mucho, digámoslo así. Entonces, cuando yo llegué, no, de verdad que eso fue horrible. O sea, la niña me llegaba como que a las rodillas. Tenía que irme a clase así si estuviese lloviendo, era horrible. Pero bueno, ya me ha quedado un poco con que es horrible de todas maneras. En oportunidades estaba nevando en la mañana, al mediodía estaba lloviendo y en la tarde estaba haciendo un sol horrible. O sea, el cambio de clima acá es horrible. Hemos visto también que en tus redes se encanta mucho la playa, ¿no? Ay, sí, yo creo que ese es mi pasatiempo favorito, la playa. Yo creo que yo podría estar dos, tres semanas en la playa desde pequeño. Mi papá siempre me ha llevado mucho, hemos quedado en la playa todo. Yo creo que por eso me gusta tanto, pero acá cuando voy a Miami es la única manera, porque no hay playa acá. ¿Quién es Jovaini Mota? ¿Disculpa? ¿Quién es Jovaini Mota como persona y atleta? Jovaini Mota. Yo creo que soy una persona que ha pasado por muchas cosas en la vida y siempre he salido adelante. Creo que soy una persona humilde, que sé el valor que tienen las cosas, que sé lo que es sacrificarse para poder tener algo, para poder tener un récord, para poder estar bien. Creo que la humildad es la clave del éxito, aunque a veces algunas personas dicen, no, eres muy seria o todo, o no respondes. Por eso no quiero decir que no soy humilde, simplemente que acá en Estados Unidos tengo que estudiar y tengo que entrenar. Y de verdad que el tiempo es muy poco lo que me queda. A veces incluso ni siquiera puedo hablar con mis padres, pero la verdad que me defino como una persona luchadora que ha pasado por muchas cosas y se mantiene en pie. ¿Cómo haces tú para mantenerte haciendo ejercicio y también manteniéndote como mujer, así bonita, esas dos facetas? Lo que pasa es que, ¿sabes qué? El eso de que tú seas deportista no quiere decir que tú te vas a dejar de arreglar. Yo soy una de las personas que yo me arreglo mi cabello los viernes, las uñas, las cejas, porque nosotros somos mujeres, nosotros no somos unos niños. O sea, en el momento que yo voy a competir, yo me arreglo, porque yo digo que uno no tiene por qué perder esa, no debe dejar de ser femenina, porque eso es algo muy lindo. Por lo menos de mi parte, creo que soy muy coqueta en ese sentido. Sí, bueno, Camila, aquí te pones saludos, un abrazo. Sí, hemos visto que realmente cuando tú vas a la competencia, te arreglas, el cabello te lo pones trenzado. Sí, de verdad. ¿Y a qué estás? ¿Por qué estás? Sí, porque la verdad que no estoy en la parte de las mujeres que no se arreglan. Yo creo que no hay mujeres feas, sino mal arregladas. O sea, las mujeres ninguna somos feas, simplemente tenemos que consentirnos a nosotras mismas, porque a mí esto me llena de felicidad, arreglarme, no sé, sacarme las cejas, las uñas, irme a un spa, algo. Eso me gusta mucho, de verdad. Siempre saco tiempo. ¿Es difícil correr con vallas? No es difícil, o sea, todo es cuestión de entrenamiento, solo que te vas a caer 50 mil veces. Puede ser, mis rodillas están, pero o sea, lo bueno es que levantarte y continuar, levantarte y continuar. La verdad que no, es algo de educación y ya verás que tú dirás, no, esto es muy fácil. Porque ya toda la práctica, todo el entrenamiento que has tenido. ¿Alguna anécdota dentro del deporte? ¿Alguna anécdota con respecto a qué? ¿Alguna competencia? En los Juegos Panamericanos. De verdad que fue una anécdota un poco triste y contenta a la vez, porque yo no estaba metida en los Panamericanos. Luego, a última hora me metieron y literalmente ya yo estaba como que, ya yo estaba como que, sabes, yo, a mí me habían dado vacaciones y yo no tenía más competencia. Y yo, literalmente, me fui a, me iba a fiestas. O sea, entrenaba pero muy poco para mantenerme porque ya tenía vacaciones. Ya terminaba como que mis competencias. Entonces yo, yo me entero como que un mes antes o quince días antes que yo iba a los Juegos Panamericanos y yo como que, sabes, o sea, yo no estoy en mis mejores competencias, perdón, en mi mejor, en mi mejor estado. Yo estoy como que, no estoy entrenando como se debe. Yo no estoy preparada para asistir a los Juegos Panamericanos. Aunque es una experiencia muy linda, pero no estaba preparada. Entonces comencé a entrenar. Incluso me recuerdo que la semana antes yo he estado en la piscina. O sea, es una cosa de locos, como quien dice. Pero bueno, fui, no era lo que nada, lo que yo quería, porque yo sé que si yo hubiese estado en una de mis, o sea, en mi mejor momento, entrenando como se debe, yo hubiese hecho un mejor papel. Pero bueno, las cosas pasan por algo. Pero la verdad que eso creo que sí fue una anécdota, como te digo. Muy triste por todo lo que pasó, aunque fue una experiencia única. Y contenta a la vez, porque estaba en unos Juegos Panamericanos. ¿Qué sientes tú cuando ganas y escuchas el himno nacional? Ay, eso es algo como que se te eriza la piel, sabes. Es algo como que tú sientes esa cuestión, algo por dentro, un escalofrío. Una cosa que tienes que estar en ese momento, o sea, tienes que estar montado allí en el podio para que tú puedas sentir lo que de verdad se siente el himno nacional en el momento en que dicen Venezuela o algo así. Bueno, yo venía un mensaje a todos esos muchachos para que vengan a hacer todo deporte y también el atletismo. Bueno, que la verdad que luchan por sus sueños, aunque en este por lo menos mañana no te salgan las cosas bien. Sigue entrenando, sigue sacrificándote que en el momento indicado, en tu momento, se te van a cumplir todas tus metas y vas a ser la persona que tú quieras que seas. ¿Qué hace Joveni cuando pierde? No queda en la posición que tú quieres, realmente te quedas un poquito mal. Ok. ¿Cómo es tu recuperación? O sea, la piensas, te quedas pensando, ves algún video, te molesta contigo misma o tú dices no, vamos para adelante. Bueno, este, me pasó ahorita en los nacionales, indoor. Yo estaba muy bien, yo venía mejorando literalmente en cada competencia de mis marcas, en 60 metros con vallas. Y me acuerdo que en los regionales, que serían, fueron los regionales, fueron ex Pittsburgh. Este, me dio un pequeño dolor en la espalda. Yo, la verdad que nunca he tenido ningún tipo de lesión fuerte, como quien dice. Y cuando corrí en la tercera valla, yo sentía como que, o sea, algo muy fuerte, ¿sabes? Que mi entrenador me dijo, o sea, como que, ¿qué te pasó antes de yo decirle? Me dio un pequeño dolor de espalda muy fuerte y terminé. O sea, yo gané en los regionales, pero no hice un buen tiempo para lo que yo estuve entrenando. Este, literalmente, o sea, no pasó nada, simplemente dije, voy a atenderme en la espalda, a ver qué es lo que está pasando. Me, mis fisioterapeutas me atendieron, todo lo demás. Y, estuvo bien, estuve dos semanas sin entrenar, porque no podía hacer nada, porque tenía la columna inflamada, la espalda inflamada, perdón. Luego, me quedaban dos semanas, después de esas dos semanas, para los nacionales. Y el dolor continuaba. Entonces, yo, la verdad que yo no me molesto si pierdo, si gano, nada. Simplemente siempre digo, lo que es para ti, es para ti. Y lo que no es para ti, ni que te lo ponga. Si no esté mi momento, llegará el momento en que tenga que ganar y pueda ser mejor marca y ya. O sea, no soy de las personas que se va a poner a llorar. Me he puesto a llorar, creo que fue una sola competencia, y de felicidad, ¿sabes? Porque había ganado y todo lo demás. Pero soy de las personas que dicen, voy a seguir entrenando, voy a seguir entrenando. Y así, de verdad que, cuando tome esa actitud, en las siguientes competencias me va mejor. Bueno, también se acaba de conectar el campo, uno de los campeones en cara, que es Andrés Madera. Y aquí, Jolbert... Ay, no, no. Jolbert es mi casa. Jolbert es como... Ajá, también. Se pone ahí, ¿cómo es la experiencia con tus amigas de estudio? ¿Bien? No entiendo su pregunta, pero, literalmente, cuando estudié con él, me hacía la vida cuadrito. Porque, ay, no, no. Pero, o sea, en el buen sentido. Pero es un niño que hay que saberlo, tú sabes, soportar. Pero es una persona muy chévere, ¿verdad? Claro, Jolbert, muchas gracias por estar con nosotros y permitirnos que Cancha Abierta llegara a poder hacerte una entrevista. Bueno, con mucho gusto, gracias. Esperamos que cuando venga a Venezuela, bueno, poder hacerla personalmente como lo habíamos planificado una vez. Sí, creo que voy a estar en Venezuela en dos semanas, tres semanas. Ya creo que estaré, si puedo viajar por la cuestión del coronavirus, pero espero ir pronto porque quiero pasar este pequeño momento que me suspendieron clases con mi familia. Bueno, cualquier cosita, sabemos que estás con tu familia, pero, bueno, si nos da la oportunidad, por lo menos hacerte la entrevista. Vale, vale, claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, Joveni, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo de aquí y allá, hasta los Estados Unidos. Y que sigan los éxitos. Vale, igual. Vale, bye. Gracias. Chao. Bueno, estuvo con nosotros Joveni Mota, de atletismo. Ella es una velocista de 100 metros valla, 50 metros valla, una gran campeona venezolana. Realmente, este, orgullosa.